Hola, buenas. Soy Carlos Sánchez, el pianista de la producción de L'Isola di Sabitata y les animamos a venir a todos a ver esta genial producción en la que nos encontramos de cara con sentimientos de lo más primitivo del ser humano como la tristeza, la rabia, la alegría, la amistad verdadera, el amor, el desamor y todo ello en un formato de lo más idóneo para los tiempos que vivimos. Así que nada, nos vemos en el Teatro Martín Soler.